Sí, gracias Laura. Hoy, buen día Gato y Tin, hoy se sigue a la escaloneta con la televisión en silencio y se escucha Mañana Silvestre, como corresponde. Gustavo, buen día en el Día de la Música. Hoy bailaremos a Arabia Saudita. Vamos, que se puede, Héctor de Villalura. Bueno, y nos vamos ya a catar en la previa con Pablo Ladaga. Pablo, buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Mirá, te voy a decir, acabo de ingresar al estadio. Fíjate que acá están los puestos de comida. Sí, qué raro. Esto es en el anillo. Y ahora, en exclusiva, para toda la gente que nos está observando a esta hora de la mañana, a través de nuestro canal. YouTube. Sí, escuchando la radio, lo voy a acompañar para hacer ingreso al estadio, Gato. ¿Vamos juntos? Vamos, dale, dale, vamos, dale. Mirá, vamos, Gatito, vamos. Vamos por acá. Vamos, vamos, vamos. Hacemos el ingreso al estadio, Gato. Vamos ingresando juntos por Radio 10. Miren, todo por YouTube, la exclusiva por YouTube. El único medio en este momento, así, a través de la radio y Pablo que te lleva. Mirá qué bárbaro, qué emoción, Pablo. Pablo, imponente. Sí, te estoy escuchando. Qué emoción, qué emoción. Esto es impresionante. Es impresionante. Acá están todos los hinchas agrupados de Arabia. Fíjate, todo verde, esta parte. Y acá viene Argentina, en exclusiva, señores. Se viene Argentina. Veamos en la pantalla. Más abajo. Viva, lo ven, ahí en el televisor. Un poquito más abajo. Ah, ya sí, el televisor. Sí, 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 ahí tenés. Muy bien. Ahí está. Muy bien en el televisor. Que están en la previa, ¿no? Se viene Argentina al campo de juego. Yo estoy girando la cabeza para el otro lado. Ahí está Messi que va a encabezar Liliera. Ahí lo van a tener. Ahí está. Ahí está Argentina. Muy bien. Ahí sale a la cancha. Y usted lo ve en la pantalla de YouTube de Radio 10. Qué emoción. Impresionante. Fíjate, gato, detrás, ahí donde van corriendo los jugadores argentinos. Hay miles y miles de hinchas argentinos agrupados en esa tribuna. Fíjense acá también. Suena Rodrigo, eh. La mano de Dios en el estadio, gato. Mirá, mirá. Qué impresionante. Qué impresionante. Para acompañar la entrada en calor del seleccionado al biceleste que empieza el sueño rumbo a la Copa del Mundo. Siete escalones. Siete capítulos. Este es el primero. Qué bueno. Esto va a ser una fiesta, gato, eh. Te digo algo, Pablo. Sos el único, eh. Mirá, nos estás regalando esta exclusiva a través del canal de YouTube de Radio 10. Escuchá, escuchá. A ver. Escuchá, gato, esto. Escuchá. Escuchá porque ahora va a explotar todo el público argentino. Esto es para Radio 10, es para vos, gato. Es para toda nuestra audiencia. Es para mañana silvestre. Disculpen que estoy con el tono muy alto a las horas de la mañana en la Argentina, pero esto es una... No, vívilo, vívilo. No, no se escucha, pero bueno. Pablo. Pablo. Sí. No, no sé. Bueno, no puedo porque tengo la otra mano ocupada como para... A ver ahí, a ver si puedo lograr... Que ustedes escuchen la mano de Dios. Lo cierto es que... Bueno. Acá estamos, gato. En el estadio. Para que todos ustedes puedan disfrutar lo que se está viviendo a menos de una hora del arranque del partido. ¿Qué hacen? ¿El precalentamiento ahora? Esto es un milagro, eh. Sí, sí. ¿Precalentamiento, Pablo? Sí, esta es la entrada en calor. Esta es la entrada en calor. Les voy a hacer un paneo, una recorrida de todo el estadio. Yo porque cuando doy vuelta a la cámara, obviamente no la veo. Pero les voy a dar un paneo de un estadio que es realmente fantástico, eh. Sí, qué belleza. Es un estadio hermoso. Hay una parte que como es casi techado, casi cerrado, es la parte donde ingresa el sol. Y los hinchas de la Argentina que cantan el clásico Maradó, Maradó, Maradó. Muy bien. Impresionante. Ahí hay un sector, a tu espalda, hay un sector de tribunas sin ocupar. ¿Qué son? Invitados especiales. Ya son los, son palcos y todavía hay mucha gente, digamos que está tratando de ingresar. Vos sabés que no anda la aplicación, está cerrada la aplicación, está caída. Es increíble. Claro. ¿Otra vez? A aquellos que tienen la entrada en la aplicación no pueden ingresar. Mirá. Y están en las afueras del estadio todavía. Ayer pasó lo mismo con Inglaterra. No, 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 no. Estás viviendo en torno de la mañana, Gustavo. O quedarme. Y bueno, quedate ya, quedate. Estás al lado de toda la hinchada, estás con la hinchada de Arabia. Sí, de Arabia. Ahí están los hinchas argentinos, eh. Ahí están los hinchas argentinos. Ahí están los hinchas argentinos. Acá estamos, señores, en Radio 10, el mañana Silvestre, dentro del estadio, esperando por el comienzo de la Argentina. Permiso, permiso. Escuchen, eh. Permiso, permiso. Permiso. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿De dónde vinieron? De Amsterdam. ¡Epa, Amsterdam! ¿Te viste? Sí. Pero re argento. Re argento. Muy bien, muy bien. Jorgo, buena suerte. Muchas gracias. Gracias. ¿Vos de dónde viniste? Desde Londres. ¿Sabes qué lindo que son, eh? Ustedes sí que les sale barato, ustedes. Escuchame, bueno, acá te digo que hay una cantidad de hinchas argentinos que vienen de cualquier parte del mundo, gato, eh. Sí, impresionante. ¿Podés enfocar de nuevo ahí donde está el equipo, Pablo? Yo me vine más acá al medio para ver si puedo darles una mejor visión de los jugadores. Sí, pero estaba excelente hoy, muy bien. Ahí está. Mirá. Ahí tenés los jugadores. Sí, muy bien. Ahí los tenés. Escuchame, ¿cómo...? Acá está Arabia, ves, acá está Arabia. Ahí está Arabia, sí. Pablo, el ingreso del Papu de Tagliafico, ¿cómo lo ves? No, 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 la verdad que lo dijo ayer en la conferencia de prensa, el técnico argentino, que era lo que venía probando, pero yo digo que incluso el Papu, el Papu tiene una afinidad y una relación realmente muy especial con Dio Messi, y me parece que ante esa química que hay ahí, se termina imponiendo el Papu Gómez, ¿no? Pero yo creo que esto es una prueba, esto no es un equipo, es un puesto que está en discusión, es un puesto que está en discusión, si no rinde el Papu Gómez, veremos si ingresa Julián Álvarez o Enzo Fernández, y es un puesto que está a la venta, a ver quién se lo queda, para ver quién es el titular de cara en las próximas fechas del Mundial. Será el Papu, será Enzo Fernández, será Alexis McAllister, será el propio Julián Álvarez, bueno, hay varios postulantes para quedarse con ese lugar. Totalmente. Bueno, y ayer, ¿cómo viviste los otros partidos, Pablo? Inglaterra, Países Bajos... Bueno, vos sabes que mirá, yo te voy a decir algo, Gato, por lo que vi, este es un Mundial atípico, este va a ser un Mundial en donde habitualmente los Mundiales se imponen las defensas, me parece que este es un Mundial en donde van a prevalecer, van a prevalecer los delanteros. Maestro, vení, 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 vení. ¿De dónde son? Vení, 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 subí, ahí, subí ahí. ¿De dónde son? ¿De dónde llegaron? Te adrogué, zona sur, de Buenos Aires. Es impresionante esto, ¿no? Inversionante, increíble, mirá qué es este clima. ¿Con quién viniste? ¿El viejo? Amigo, el viejo de mi amigo. Dos amigos, un grupo de amigos. Yo llegué hoy a la mañana, a las 7 de la mañana. Oye, a la mañana, escuchame, si es que viene ahí, no lo puede ver, no puede estar soñando. ¡Vauti! Mirá. Mirá, impresionante, ¿no? ¿Qué tal esto? Escuchame una cosa. ¿Qué tal esto? Está como loco, ¿no? ¿Con quién está? ¿Con el hijo? Ah, con los hijos. Con el hijo. Suerte, gracias, gracias. Suerte. Bueno, muy bien. Esto es así. Es una fiesta total gato. La gente está adentro. ¿Sabés que el hincha argentino, Gustavo? Yo entré a la cancha tres horas antes. Mirá, qué increíble. Con la invasión de argentinos, con una desesperación, con una ansiedad. Faltando una hora cuarenta y cinco, no quedó ni un hincha argentino ya fuera. Estaban todos adentro. Y esa es la desesperación que hay. Otro dato que te doy es que vos vas a ver un montón de camisetas argentinas, pero que son hinchas falsos, ¿no? Claro. Son extras. Hay muchos paquistaníes de Bangladesh, de diferentes lugares que son fanáticos del seleccionado argentino y que están aquí, en la cancha, para ver el partido, Gustavo. Bueno, Pablo, no podías faltar porque has sido la cábala de esta selección, la escaloneta, que mañana Silvestre le ha dado el apoyo desde el Vamos, ¿eh? Desde el Vamos sin críticas a Escaloni y a todo este equipazo. Así que quedate ahí, acomodate vos, buscate tu butaca y antes de que empiece el partido, volvemos. Dale, dale, Gustavo, dale. Acomodate bien. Excelente, Pablo, excelente, excelente, excelente. En exclusiva para los oyentes de Mañana Silvestre, nos mostraste todo. Gracias, Pablo. Ahí está. Ahí me ubico y volvemos a tomar contacto. Dale, 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 vamos, vamos. Pablo Ladaga ahí, ¿eh? Ya en el estadio único, exclusivo para Mañana Silvestre en YouTube, ¿eh? Seis y media aquí en Buenos Aires, ¿eh? Ariel Sack, completamos información. Gracias.